Vladimir Villegas le preguntó a mi hijo, a Nico, que es candidato por la Guaira. Del 1 al 20, ¿cuánto le das a tu papá en economía? Y Nico contestó, 19. Nico es un muchacho joven, pero ya es un hombre, con criterio propio, sobre todo los temas, estudioso, es economista graduado. Estudia los temas, Nico. Y le contestó así, mira, en el aire, 19. Bueno, Vladimir Villegas, el segundo mejor periodista de televisión del país, el primero es Ernesto. Ernesto le ganó a Vladimir, ¡uh, de calle! Ahora salve Vladimir, Maduro quiere hacerme a pelear con Ernesto. Es un chiste, Vladimir. Mientras tú te has ido más a la derecha, has perdido el sentido del humor, Vladimir. Un beso, Vladimir, te quiero mucho. Te recuerdo cuando éramos liceístas, no nos pasábamos juntos, Vladimir. Bueno, estoy de acuerdo con Nico. Porque fíjense, a un presidente, en este caso Maduro, que le quiten todos los recursos, todos los ingresos, y sin ningún ingresos, mantenga la educación pública y gratuita, mantenga la salud y expanda la salud pública y enfrente y venza el coronavirus. Y mantenga los CLAT a 7 millones de familias. Y mantenga el empleo a los niveles que los mantenemos. Y mantenga el ingreso mejorándolo poco a poco a los trabajadores. Y mantenga la vida social de un país entero, sin ningún tipo de ingreso, durante un año. Vladimir, premio Nobel le tienen que dar. Ah, Vladimir, ¿no te parece? Creo que está bien 19, dijo Nico. Bueno, está bien. Humildemente asumo mis responsabilidades y esta batalla que estoy dando. Esta batalla tremenda que hemos dado contra el trumpismo, contra la arrogancia de Donald Trump y del imperialismo norteamericano. Y aquí estamos, de pie, entero, dispuestos y en batalla. Con un país democrático, con un país con pueblo libre.